La foto de Raymond Chandler Poema de Carmelo C. Iribarren Del poemario Ola de Frío Editorial Renacimiento 2007 Levanto la vista y lo veo Sobre la balda Con su pipa y su sonrisa de borracho Para mí que se acaba de meter un lingotazo Entre pecho y espalda Y que le está subiendo ahora mismo En sus ojos ese brillo acerado Del que sabe que estás pasando las putas Porque también se ha visto ahí Es decir, aquí Frente a este maldito folio en blanco Al que no sé muy bien qué contar Las ideas son veneno, dijiste Cuanto más razonas, menos creas Cuánta verdad, amigo Chandler Cuánta verdad A veces lo mejor es soltar lastre Dejar toda tu impotencia en el papel Que te pone verde algún crítico El tiempo le pondrá amarillo a él Gracias por ver el video Gracias por ver el video